Recién terminé mi último entrenamiento de preparación para esta pelea. El sábado voy a estar peleando, si Dios quiere, frente a Emma Cossin, acá en Alemania, por tres títulos del mundo. Y va a ser televisada por BTV a partir de las 16 horas. Va a estar ahí para todo Uruguay, así que espero que me puedan hacer el aguante. Llegó la hora. Es momento de ir por todo. Es su sueño. Y va por la gloria. Este sábado, desde Alemania. Y por tres títulos mundiales. Peleamos todos. Cossin Namus. Sábado, 16 horas. Somos Tenfield y compartimos tu pasión.